El campo de la Unidad Deportiva Betuávila de Coatzacoalcos recibió el juego de estrellas de la Liga Municipal de Softball Lento, compromiso en el que se pudo ver a los 40 mejores jugadores procedentes de los ocho equipos del certamen, quienes en primera instancia participaron en las pruebas de campo. Luego de ellos serían divididos en los selectivos A y B para disputar el juego estelar, mismo que quedaría 15 carreras a 12 a favor del representativo B, dirigido por Adrián Arellano y Marcos Sandoval, este último quien opinó acerca del llamado de elementos para este duelo. Lo que han hecho durante la última temporada, porque la temporada pasada no hubo juego estrellas por el mal tiempo que nos tocó, entonces todos los que juntaron sus mejores números desde esa temporada y lo que va de esta son los que vienen hoy a jugar. Ojalá sirva de aliciente para cerrar con todo, porque ya son prácticamente nueve fechas nada más las que nos quedan para entrar a la parte de playoff. Carlos Enrique de los Santos comentó que es importante que se desarrollen este tipo de compromisos. Así es, es una fiesta como tú bien lo dices para todos los compañeros y más que eso es también una forma de agradecerle a la gente que nos ha apoyado a lo largo de la temporada y qué mejor que brindarles esta fiesta con los mejores peloteros de la liga. Los ganadores de las pruebas de campo serían José Alberto Leib en la de velocidad, David Cruz en el tiro de fielder, mientras que Gustavo Oseguera y Manuel Elugardo se llevarían el primer lugar en el tiro de segunda y en el home run derby. En la cámara Eduardo Román, para más deportes, Enrique Martínez.